Bien, y aquí estamos luego de algunas dudas. ¿Quién no tiene dudas con estas semanas que estamos viviendo? Porque la semana próxima viene el FMI a tomarnos examen. Así, de una. Primer examen. Chicos, saquen una hoja, nos dicen. Y bueno, y acá las autoridades, encabezadas por Mauricio Macri, pero a nivel económico por el ministro Nicolás Dujovne, van a tener que dar sus números, sus explicaciones. La inflación que se había prometido con el FMI se superó, porque en principio se hablaba de un anualizado del 29%, estamos en el 29,5%, y bueno, ese medio punto para el FMI importa, porque el último mes hubo una aceleración de la inflación. Todavía no tenemos los datos de julio, pero los datos de junio estaban dando una aceleración de la inflación. Con lo cual, hay que ver si las metas se van a cumplir, ya sea en inflación, ya sea en déficit fiscal, donde la idea es bajarlo y bajarlo sustancialmente, ya sea en reservas internacionales, donde la idea es que suban al menos 5.000, 5.500 millones de dólares. Todo esto está por verse. Así que cuando la semana que viene venga la misión del FMI, en el escenario de fondo que no es menor del tema de los cuadernos por la corrupción, los empresarios arrepentidos, las declaraciones de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en ese marco van a tratar de hacer números y ver si las cuentas dan a futuro, si todavía es posible cumplir con ese acuerdo con el fondo, porque en la medida en que el FMI dé luz verde, bueno, a mediados de septiembre aparecerían otros 3.000 millones de dólares como para seguir sosteniendo el financiamiento de estas políticas económicas. Vamos a ver qué resulta de ese examen. A ver, ojalá lo probemos, ¿no? A ver cómo resulta.